A partir de este viernes entraría en vigencia la ley Ricarte Soto que apoya económicamente a pacientes que deben realizar diagnósticos o tratamientos con medicamentos de efectividad probada de al menos 11 enfermedades calificadas como raras o de alto costo. La primera etapa de atención estará operativa a partir de noviembre y se implementará de manera progresiva. Más de 2.400 personas estarán beneficiadas durante los próximos meses y de aquí a 2018 la cobertura beneficiará a más de 20.000 personas. Aquellos que padezcan enfermedades incorporadas en la ley Ricarte Soto serán notificados por sus médicos tratantes. Para nosotros hoy es un día muy especial por el hecho de que estamos ya llegando a la fase final para ya entrar en total vigencia con el proyecto de ley de medicamentos, dispositivos médicos y alimentos para alto costo de lo que significa gasto de bolsillo de las personas.